Historia pura la que hemos presenciado en la Copa Centroamericana de CONCACAF. Real Estelí se mete a la final y la jugará contra el Alajuelense. Hola, ¿qué tal amigos? Un placerazo nuevamente estar con ustedes. Muchísimas gracias a la gente que está viniendo siempre al canal de Gustavo Rocagol. Les invito a que le den like al video, compartan el contenido, suscríbanse. Si no están suscritos, suscríbanse y pueden activar la campanita para que reciban todo el contenido que estamos preparando para ustedes desde Honduras. Su amigo y servidor Gustavo Rocagol. Real Estelí, historia pura, historia memorable la del equipo de Estelí. El tren del norte se vuelve a meter a una final de Centroamérica y lo ha hecho como los grandes, derrotando en Costa Rica, o bueno, empatándole, apoyándose del formato, un 2 a 2 que lo mete a la final y haciendo ver muy mal al equipo de Jafet Soto. Al Tim, al Florense, al Herediano, al eterno segundo o tercero en el fútbol de Costa Rica. Real Estelí realmente que impresionante, más que todo por el trayecto del partido. El Herediano comenzó a ganarlo con el gol de mi compatriota Hetzel Montes al minuto 3. Un testarazo formidable, colocado, imposible para el portero del Real Estelí. Después, al minuto 30, aparece Marcel Hernández. Marcel Hernández, el cubano, para, también de cabeza, anotar el segundo gol del Tim Florense. Y parecía que la noche se le venía al equipo nicaragüense. No obstante, no obstante, supieron aguantar, supieron manejar, sobre todo el segundo tiempo, personalidad, punto honor deportivo, y al final se le dieron las cosas. No quiero dejar de mencionar que no lo estoy leyendo mucho en redes. Acaba de terminar el partido. Estoy haciendo este video casi a las 11 y minutos de la noche aquí en Honduras. Después de una jornada laboral también en Diario Deportivo 10. Se fue expulsado Juan Vieira. Minuto 37, si mal no estoy. Juan Vieira se fue expulsado. Y eso mermaba aún más las posibilidades del Real Estelí. Yo ahí decía, no tiene para dónde el Real Estelí está eliminado. Se lo va a comer el herediano en el segundo tiempo. Y no fue así. Y no fue así. El equipo de Otoniel Olivas supo resistir. Supo atacar cuando pudo hacerlo y cuando tenía la posibilidad. Porque el herediano también es un equipo inteligente. Un equipo que se defiende bien. Aunque en los últimos 10 minutos no lo pudo hacer. Goles de Iván Ochoa, mexicano, minuto 85. Solo él supo cómo sacarse ese disparo de larga distancia. Que venció al portero del herediano. Ahí se metía el partido. Pero aún así miraba bastante lejano yo que el equipo nicaragüense le empatara al herediano. Y más que todo porque en el partido de ida habían igualado 0 a 0. Habían igualado 0 a 0. Y al minuto 90 más 6 aparece lo impensado. Aparece la proveza futbolística de este mexicano ex Pachuca y ex León en México. Y tras un tiro de esquina ya se estaba terminando. El árbitro Chapín, Walter López, había agregado 6 minutos. Y se estaba jugando el último suspiro del partido. Y aparece Iván Ochoa cogiendo el balón en el segundo poste y definiendo como solo él lo sabe hacer para poner el empate 2 a 2. Y que al final clasifica al Real Estelí a su segunda final de la Copa Centroamericana de CONCACAF. Merecido lo de Real Estelí, merecido por todo lo que vienen trabajando. Helmut Hurtado, presidente del equipo nicaragüense. Lo que ha venido trabajando la liga nicaragüense. No solo el Real Estelí, el fútbol nicaragüense realmente que ahora nos da la pauta de cómo hacerle para llevar a cabo estos triunfos deportivos. Porque más allá de que el Real Estelí vuelva a caer en una final para el fútbol nicaragüense, es muy provechoso que sus equipos lleguen a finales que derroten equipos ticos, derroten equipos hondureños, derroten equipos chapines, salvadoreños, panameños. O sea, que le jueguen de tú al tú a los grandes de Centroamérica. Y es lo que ha hecho el Real Estelí. El Real Estelí ya se puede dar el lujo de decir vencí al Herediano, vencí al Zapriza, eliminé al Olimpia, eliminé al Alajuelense. Bueno, con Alajuelense hay una cuenta pendiente ahí. Pero derrotaron a la América de México también en el Estadio Independencia. Lo del Real Estelí no es poca cosa. Ya no podemos decir es sorpresa. Para mí lo del Real Estelí es una normalidad ya en el fútbol centroamericano a nivel de clubes. Lo del Real Estelí es una, es una, ya prácticamente, no sé, no sé cómo decirle lo del Real Estelí. Para mí es algo que puede estar en un libreto de fútbol dentro de la región en los últimos años. Ha eliminado a Motagua, le ha ganado al Olimpia, Zapriza, a los equipos más caracterizados del fútbol centroamericano. Lo cierto de todo es que el equipo de Otoniel Oliva se cita nuevamente, reeditan la final del 2023. Real Estelí, Alajuelense, la final de la Copa Centroamericana de la CONCACAF. Alajuelense echó al Comunicaciones y Real Estelí hizo lo suyo contra el Herediano de Costa Rica. El Herediano que venía de eliminar al Motagua de Honduras. Y el Real Estelí había eliminado al Águila del Salvador. Así que, así está la final. Yo había dicho, a mí me parece que el Real Estelí es favorito en esta llave. Cuando se confirmaron los cruces de las semifinales. Y al final no me quedó mal el equipo, el tren del norte. Así que, así están, así está ya dirimida la final de la Copa Centroamericana de CONCACAF. Recordemos que los clubes centroamericanos que clasificaron a la Champions de la CONCACAF son Real Estelí, Alajuelense, Zapriza, Herediano, Motagua y el Antigua de Guatemala. Esos son los equipos que jugarán la próxima edición de la Champions de CONCACAF. ¿Favorito en la final? No sé, habría que verlo. Abren en el Estadio Independencia. Cierran en el Morera Soto. Pero, me voy a mojar. Me voy a mojar por la tradición. Por la historia. Por los futbolistas que tiene. Por el técnico que tiene. Por todo lo que envuelve el fútbol costarricense. Y sobre todo, el de la Liga Deportiva Alajuelense. Para mí, es el favorito a revalidar el título centroamericano. Para mí, Liga Deportiva Alajuelense será campeón. Bueno, mejor dicho, bicampeón de la Copa Centroamericana de Naciones. Amigos, muchísimas gracias. Los invito a darle like al video. Compártanlo con sus amigos. Comenten. Quiero leer sus comentarios. Quiero leer quién es para ustedes el favorito a ganar la final. Y si no está de más, suscríbanse y activen la campanita. Un abrazo desde Honduras. Su amigo y servidor Gustavo Roca.